que se repita en la ocasión quiero que tú repitas tu movimiento sí señor este un vendedor que salió preparado para no decir que no y toca el señor dígame dice mire caballero hemos traído las últimas aspiradoras que salieron al mercado aspiran humo aspiran ácaro aspiran humedad dice mi hermano mire yo no tengo tiempo tiempo no se preocupe porque tengo reloje de cadenita reloje análogo reloje digital dice no mi hermano sabe que yo tengo deseos de matarlo matarme tampoco se preocupe porque de un calibre 38 tengo 45 tengo competa 12 se nos den un revólver y se lo pone la mano dice pero no tiene bala a mí tengo balas de goma para las explosivas para hacer y se nos den una bala para este revolver y se lo pone le hace así en el pecho el vendedor y que el vendedor así en el jardín y se levanta y se también tenemos chalecos antibalas mal acorde más larga el tipo que va en la 27 con gómez arrojo el semáforo pero que no viene nadie cruza y de tres penumbras sale una me hace primero las preguntas de rigor licencia no tengo o seguro no tengo o los papeles del carro yo no sé por qué este carro robado robado tiene alma de fuego imagínate tengo que tener alma de fuego porque yo mate al que iba manejando este mató al que si lo tengo allá atrás en el baúl o patrulla patrulla solita patrulla tenemos un presunto ladrón y criminal lleva los hizo en el baúl tengo mi licencia seguro tenga mi seguro matrícula tenga matrícula tiene alma de fuego no tengo alma de fuego le podemos revisar el baúl venga revísenlo bajo lo ha sido y si porque este señor está diciendo que usted mató a una gente que se robó un carro que no tiene licencia usted sabe que ellos son habladores se atreve a decir que yo me fui en rojo también el que anda con la gorda parece a la derecha por favor que lo que usted dice comando yo soy yo estar rodillo martínez sigue haciendo vídeos mañana no sé si ha quedado todo el exclusivo de javier junto con rayman para que sepa la compañía y yo te creen que fue que me gustó la canción de dj